Voy a usar 12 hojitas de espinaca. Para este mole voy a usar 5 hojas de lechuga. Le voy a poner 2, 4, 6 hojitas de epazote porque casi no me gusta así que le voy a poner menos pero si quieres puedes aumentar las hojas. Voy a ocupar un cuarto de tomatillo verde, son aproximadamente como 24 tomatillos y 3 chiles que son chiles de saranja. Si quieres más picoso le pones más chile. Yo le voy a poner solo 125 gramos de pepita de calabaza. Primero vamos a licuarnos los tomatillos. Voy a agregar una taja de tomatillo verde y voy a calcular. Vamos a agregar la hoja de espinaca. Voy a agregar la hoja de espinaca. Y los chiles. Ahora le voy a dejarlos porque siento que van a salir picoso. Vamos. 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 Ahora voy a agregar las hojas de lechuga que son como los límites en mi recuerdo. La otra vez se sabe. Ya está agarrando color. Ya huele. Ya está. Ahora toca el turno de las hojas de calabaza que vamos a licuar. Aquí le voy a agregar una taja de caldo de pollo. Voy a agregar la pepita de calabaza licuada a la salsa verde. Ya qué hacen. Y ya vieron varias anteriormente. Voy a mezclar. Me voy a mezclar. Me cojo. Y ya está listo. Vamos a agregar un poquito de aceite. Bueno, muchito. Agregamos el... Vamos a mover. Y aquí, sin dejar de mover. Aquí ya le voy a grama media. Y seguimos comiendo. Voy a agregar un poquito de sal. Y ya quiero que aquí, para que ustedes le vayan calculando por qué. Porque a lo mejor a mí me gusta un poco más saladito. Y le voy a agregar un poquito de pimienta. Y seguimos. Ya está empezando el mismo nuestro mojito. Y ya huele. Ya sabe. Ya sabe. Ya sabe. Todavía no tiene el pollo, pero ya sabe. Tiene buen sabor. Y ya está moviendo 20 minutos seguidos. Y así se prepara. Y ya nuestro mojito ya está hirviendo. Ahora lo voy a dejar en plan más bajita. Y lo voy a dejar hervir otros 20 minutos. Sin dejar de moverle. Así como quedó el mole. Ahora le voy a poner un poquito de cebolla. El cebollita con limón. Cebolla con limón. Después poner chile. Este. En rodajas. Y sabe riquísimo. Un chilito. Sabe rico. No sé, pero. Quedó sabroso. Me gustó. Voy a probar pollitos. Hay mucha tortilla. Y con tortilla a mano, pues sabe más rico. Lo puedes comer con arroz. Para ser la primera vez. Muy de verdad. Quedó sabroso. No pica. Es exagerado, pero. Se tiene picor. Y nada más fueron dos chiles. Si lo hubiera puesto los tres, lo más pica. Muchísimo. Pero si te gusta picoso. Pues ponle más. Y si no. Te digo, a ver, dale los chiles. Así en rodajas. Está rico. Salió delicioso. Bien rico. Bueno. Esto va por el video de hoy. Nos vemos luego. Y espero que te haya gustado la receta. Que me hagan un like. Y te suscribete. Adiós.